Bienvenidos a su canal de dibujo favorito, Kunz Art, donde aprendes a dibujar chido. Y así es amigos, el día de hoy les tenemos un nuevo dibujo de Skibid y Toilet. Así es, el capítulo 48 nos trae un nuevo jefe, un nuevo boss. Este es nada más y nada menos que Gian Chainsaw, que está muy, 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 pero muy chido. A mí me parece increíble, se ve bastante poderoso. Esa sierra gigante, la verdad es que está muy, pero muy chula. Hoy te voy a enseñar a hacer este dibujo. Muy bien amigos, comenzamos con este dibujazo. Yo pienso que lo primero que vamos a hacer es más o menos definir de qué tamaño nos va a quedar la cabeza para que nos quede bien distribuido nuestro dibujo. Ok, vamos a empezar. Primero yo pienso que voy a hacer, pues más o menos el tamaño de la cabeza, que bueno, por la hoja nos va a quedar un poco pequeñita. Pero ahorita lo acomodamos, no tenemos ningún problema. Ok, recuerden amigos, esto es únicamente más o menos para medir mi boceto, no lo estoy marcando muy bien. Ok, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer amigos, pues es ese poderoso toilet que viene más o menos de por aquí. Y vamos a comenzar a darle forma en esta zona. Ok, ya que tenemos esto mis amigos, y aquí vamos a partir a hacer todo nuestro dibujo. Vamos a comenzar a darle forma al escusado. Antes de continuar con este dibujazo amigos, te invito a que te suscribas a este canal, es totalmente gratis. Activa tu campanita de notificaciones y deja un tremendo like para seguir haciendo dibujos tan perroncísimos como este. Ok amigos, una vez que ya tenemos esto, ahora sí nos vamos hacia la cabeza. Vamos a partir primero con el cuello. Aquí ya tenía más o menos la forma de la cabeza. Ahora sí vamos a empezar a darle bien forma. Le empezamos a marcar muy bien. Un mentón más o menos cuadradito. Este nos debe de quedar cuadradito, no va tan redondo. Ok, llegamos más o menos hasta esta zona. Una vez que tenemos esto amigos, vamos a hacer dos círculos grandes. Son más o menos así. Ya que este Skibi tiene una mascarilla como si fueran unos visores inflarrojos, que se ve bastante chido. A mí me gustó muchísimo, la verdad es que se la han discutido con este. Ok, hacemos esto aquí así. Vamos a hacer nuevamente dos círculos. Procurando que nos queden al mismo tamaño para que el dibujo nos quede chido. Ok, volvemos a hacer nuevamente otros círculos, que uno va, bueno los dos son rojos, pero uno se tiene que ver como encendido y el otro está apagado. Así que tengan mucho cuidado con eso para hacer el dibujo lo más original posible. Ok, hacemos la zona de arriba. Llegamos más o menos por aquí. Y llegamos a esta parte. El coquito ya lo tenemos aquí. Ok, su coquito. Y más o menos en esta zona vamos a hacer, pues, parte de su oreja. Que viene por aquí. Y la otra de esta manera. Muy bien, ahora vamos a darle forma a la nariz. La nariz va muy arriba, muy pegada a esta zona. Y ahora sí vamos a hacer esa enorme sonrisa que distingue a todos los Skibidi. Yo pienso que voy a hacer el mentoncito un poquito más cuadrado. Ahí está. Ok, una vez que tenemos esto, ahora sí nos vamos a la zona de los dientes. Y al momento que los pintemos, le vamos a dar bien sus detalles para que este dibujo nos quede completamente chido. Ahora, amigos, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a comenzar a darle forma a todo ese escusado. Por aquí en la zona de atrás vamos a hacer, obviamente, la tapa. Y ahora hacemos el tanque del agua. Ya que tenemos esto, amigos, aquí tiene algunos detallitos. Vamos a hacerle este trazo por aquí. Al final, bueno, acabando el boceto lo voy a marcar para que logre ver bien cómo es que queda cada uno de los trazos. Ok, amigos, por aquí hacemos este otro trazo aquí. Y ahora en la zona de arriba lleva un dispositivo que quiero pensar que es como una tipo turbina, que es con la que se impulsa ya que viene prácticamente volando. Ok, ya que tenemos esto, ahora vamos a hacer esta zona de aquí. Que no sé si sean garras, no sé si sean armas. Yo no sé qué rayos sea esto, parecen como unas pinzas, es algo realmente difícil de descifrar. Ok, ahora sí vamos a hacer la enorme sierra. Y al momento de delinearlo vamos a hacer mucho más derecho. Ok, amigos, pues ya que tenemos esto, creo que ya es todo. Realmente es un dibujo muy fácil. Ahora sí vamos a hacer el delineado y vamos a darle más detalles. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, ya que tenemos el delineado, ahora vamos a borrar todo el lápiz. Muy bien, amigos, para pintar nuestro dibujo estaré utilizando los lápices de colores Prismacolor Junior. Empezamos con el primer color que sería el gris cálido para toda la zona del Scusiator. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, amigos, el siguiente color que estaré utilizando es el gris claro. Esto lo voy a utilizar para la parte superior de la tapa del retrete y también para la sierra. Ok, amigos, ahora nos vamos con el color gris oscuro y este lo vamos a utilizar para el antifaz con los visores. Muy bien, amigos, ahora lo que vamos a hacer es pintar la zona de los visores. Recuerden que uno va prácticamente como si estuviera prendido, así que vamos a hacerlo de esta manera, que se vea un pequeño brillito, pero muy ligero. El otro lo vamos a pintar normal, pero después le pondremos un poco de negro para que se vea apagado. Ok, ya que tenemos por aquí el rojo, vamos a pintar ahora la zona de la lengua y esto le vamos a poner mucha sombra en color negro. Ok, terminamos con esto. Vamos con el rosa para pintar un poco las encías en esta zona de aquí y un poco la zona de los labios, que al final la vamos a pintar también con un poco de rojo. Ok, marcamos toda la orilla y ahora nos vamos a los colores de la piel. Para esto voy a estar utilizando el color durazno, el color beige, el café, café siena y un poco de granada. Recuerden que al final vamos a marcar sombras con el color negro, que esto nos va a ayudar mucho para los detalles. Así que empezamos primero con el color beige para toda la zona de la piel. Empezaremos a hacer un poco de sombras con el café siena y después con el café. Ahora con el color granada vamos a pintar el interior de la boca. Muy bien amigos, ya que tenemos todo esto, ahora sí nos vamos a poner a hacer detalles con el lápiz de color negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, por aquí se me pasó un detalle en esta parte de aquí. No se alcanza a ver muy bien si es como sangre o únicamente son dos franjas en rojo, pero yo creo que le vamos a hacer las franjas. Y ya que tenemos el lápiz de color ya aplicado, pues no tenemos más remedio que utilizar un marcador Posca que nos va a servir para esto. Así que hacemos esas dos pequeñas franjas de esta manera. Y ahora para terminar nuestro dibujo únicamente voy a hacer un nuevo borde. Y listo mis amigos, con esto terminamos este épico dibujo de Jian Chainsaw de Skipping the Toilet. La verdad es que está muy pero muy chido, muy fácil de hacer. Espero que te haya gustado, si es así deja un tremendo like, suscríbete al canal y comparte, deja un comentario. Y ya sabes amigos, si quieres más dibujos de Skipping the Toilet, pues igual ponlo ahí abajo en los comentarios. Amiguitos, sin más nos vemos hasta la próxima con otro videíto nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!